Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Tú, eres lo único que veo si apagó la luz, me dejas de bailando a casa, solo sin tu cintura Necesaría tener a otra como tú, en la vez dejar de buscar ese déjà vu Buena forma de evitar lo que no quieres, ignorándome hace que todos mis sentidos alteres Nena no me digas que te vas, porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar, no sé si serás mía pero me dejé llevar Así que baby no me digas que te vas, porque yo te amo el doble de lo que vos me odias Cruzaría las espinas para volverte a encontrar, no sé si serás mía pero me dejé llevar Y aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte Nena no me digas que ahora es tarde, porque baby tu cuerpo ya es parte de mi Por que baby tu cuerpo ya es parte de mi Y aunque estoy por delante Sigo con el destino a buscarte Nena, no me digas que no es tarde Porque trae mi tu cuerpo y es parte de mí Ahora, nena, te estás alejando Sé que todavía voy a seguir recordando Si pasan los días, sigo equivocado Déjame llegar a donde nadie ha llegado Y vengan, vengan a decirme que lo resto termina Tal vez yo lo acepte pero no mi corazón Sigo sosteniendo que la indicada solución Y aunque yo fui toro, no me dejes venir Vengan a decirme que lo resto termina Tal vez yo lo acepte pero no mi corazón Sigo sosteniendo que la indicada solución Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque baby, tu cuerpo ya es parte de mí Y aunque estoy por delante Sigo con ganas de ir a buscarte Nena, no me digas que ahora es tarde Porque baby, tu cuerpo ya es parte de mí Porque baby, tu cuerpo ya es parte de mí Sigo con ganas de ir a buscarte